¡Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar! Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace quince días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el congreso con aire absorto, pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas, pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos, pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales, pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando al amante de un tipo cualquiera, pasa un Mercedes con chapa oficial llevando al amante de un general. Pasan oscuro los empleados, clavándole el codo al tipo de al lado, pasan oscuro los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados, pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes, pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Paso un obrero en Alpargata con veinte pesos que es toda su plata, pasa el ministro de economía, le dice mijito no hay más plusvalía, pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con el fierro, una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte, paso yo mismo y me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado, pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes, pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando, pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Pasan los perros, 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 pasan los perros El resumen semanal Bueno, rápidamente y sin perder tiempo porque el tiempo es oro, dijo alguna vez alguien, vamos con la editorial del día, por favor, señor director, cuando quiera El presidente que se sentía solo Alberto, hablemos claro Desde las PASO, vos ya sabías que ganabas Por ende, desde agosto podían haber empezado a planificar un plan económico, pero no lo hicieron Llegó diciembre y siguieron boludeando Tu jefa política dejó su papel de buenita y mostró lo que realmente es Una psicópata egoísta sin límite Y que lo único que le importaba era meter a su gente en lugares claves del estado, las cajas y el poder judicial Mientras tanto, a vos te dejó las migajas de un poder invisible Y comenzó enero Y comenzaste a sentir la violencia y los aprietes de los ultras kirchneristas Cristina, Parrilli, Ebe, Guado de Pedro, hasta Roberto Navarro Todos ellos y algunos otros te empezaron a hacer la famosa guerra interna Te avivaste, es verdad, pero poco y nada Y cerraste filas para formar una trinchera con tu gente Pero seguías perdiendo tiempo El reloj económico no paraba Y pensaste, y pensaste que la cosa se podía hacer de a poco Pero los organismos internacionales y los acreedores no son Macri No boludean, lo subestimaste Mientras el kirchnerismo te seguía presionando El mundo comenzaba a sufrir los primeros síntomas de una crisis económica global Y tu equipo económico seguía en la joda, en esa viveza criolla-argenta Hasta Kicillof se dio el gusto de boludear a los acreedores Y ese grave error, barra viveza, de Kisi Te terminó por complicar futuras negociaciones Y como si fuera poco, en medio de todo este desastre socioeconómico Apareció el coronavirus Y tu ministro de salud, Ginés González García Minimizó el tema Mientras la mayoría de los países te gritaban ¡Cuidado Alberto! ¡Alberto! Apoyaste a Ginés y seguiste boludeando Hoy estás pasando por tu peor momento político Y creo que de tu vida Pasemos en limpio Alberto Tenés internas fuertes, muy fuertes dentro de tu gobierno Tu vice te vive dejando solo cuando las papas queman Recién ahora volvió de Cuba Mientras vos andás pidiendo ayuda a la oposición Tus enemigos están trabajando para verte cada día más débil Y vos sabés muy bien que esos enemigos están dentro de Casa Rosada Y obviamente la crisis económica no para Y vos Alberto, vos mejor que nadie Sabés que la piña económica que nos vamos a pegar Será la peor de toda nuestra patética historia populista Todo esto sumado a los enfermos y muertos que esta pandemia se va a cobrar Obviamente también responsabilidad tuya Y de todos los que hicieron mierda a la salud de nuestra república Ahora te hablo como ciudadano y no como periodista Y te soy sincero Alberto Con una mano en el corazón No te tengo lástima No te tengo lástima ni compasión Me pareces un simple rastrero de la politiquería local Estos últimos años se dedicaron, vos y tu gente A hacerle la vida imposible a Mauricio Macri En lugar de sentarse todos en una gran mesa nacional Y tirar ideas, soluciones y tantas cosas más Nada de eso hicieron Todo lo contrario Le arrojaron nafta al fuego Durante cuatro años Alberto Durante cuatro putos años Se dedicaron todos los días a destruir la imagen del exmandatario Y vos lo sabés muy bien No querían que Macri mejore O que cambie algunas cosas Querían que se vaya El odio hacia Macri los ensegueció Por eso, cuando asumieron No tenían, ni tienen Un plan económico, ni social, ni nada Te repito Alberto Me pareces un ser completamente oportunista Que hoy la realidad lo está cagando a trompadas Y se te nota en la cara Estás ojeroso, cansado, desganado, triste Pero ¿sabés qué? Sos el presidente de la república Y solo por eso te respeto Nada más Nunca me voy a poder olvidar de todo el daño que nos hicieron Y nos siguen haciendo los tuyos Ojo No es resentimiento, ni antiperonismo, ni gorilismo Simplemente es memoria Ay, Alberto Tenés suerte Tenés suerte porque somos millones los argentinos Que no vamos a actuar igual que la militancia acá con Macri No vamos a hacer eso Por mi parte Pase lo que pase Te voy a apoyar y defender Obviamente siempre marcándote los errores Ojo No por vos Por las instituciones y la democracia Esas cosas que tanto dañaron ustedes Que te quede bien en claro Para lo que necesites Acá vamos a estar millones de argentinos Posdata Espero que todo esto te sirva de lección Que los acuerdos por conveniencia terminan mal Y que las soperetas Tarde o temprano Se te pueden venir en contra Mucha fuerza Y que Dios lo ilumine Señor presidente de todos los argentinos Alberto Fernández Muy bien Bueno No pienso agregar nada más Todo lo que se dijo en la editorial Lo venimos diciendo desde diciembre Y lamentablemente a nosotros Nos respalda el tiempo Yo siempre digo que Uno se tiene que cuidar De las cosas que dice Sobre todo en nuestra profesión En el periodismo Porque hay algo que nos persigue siempre Que es el archivo Por suerte a nosotros El archivo no nos persigue Nos respalda Bueno Esta noticia que vamos a hablar ahora Está dedicada a todo el zurdaje Pelotudo argentino Señor director El ejército argentino Junto a su pueblo Ya se están armando Hospitales de campaña Para enfrentar al coronavirus Carpas sanitarias Camillas Y equipos de salud Están siendo desplegadas Por nuestro hidalgo Ejército argentino Contrarreloj Y a la espera De lo peor de la curva Del COVID-19 Uno de ellos Está emplazado En la brigada Del monte 3 O tercero Del Chaco Una de las provincias Más afectadas Y donde se vio La aparición Del primer caso Autóctono De coronavirus La resolución 88 Barra 2020 Confirma Al comité De emergencia De defensa Para que articule Y gestione El apoyo De las fuerzas armadas En el cumplimiento De las medidas De contención Del coronavirus Cabe destacar Además Por si no te enteraste Porque obviamente Los grandes medios De comunicación No te cuentan Un carajo de esto De lo único que hablan Es del ejército Represivo Y toda esa gilada Que a esta tarea De campamentos Sanitarios Se le agrega La deproducción De alcohol Con gel Y barbijos Que está haciendo Nuestro ejército Argentino ¿Por qué? Bueno Como te habrás enterado Escasean en las farmacias Y mercados Provistos por laboratorios El ministro de defensa Agustín Rossi No quiero hacer Ningún tipo de comentario Con este ser Desagradable Ordenó aumentar La producción De estos insumos Indispensables En las normas De prevención E higiene Cabe recordar Que la producción Sanitarios Producidos En gran escala Por nuestro ejército Tiene un antecedente Durante el anterior gobierno Cuando en la gestión Del ex ministro de defensa Martínez Se elaboraron Repelentes De gran potencia Para combatir El dengue Serán 15 Los hospitales Militares Que funcionarán Para aportar Camas A pacientes Contagiados En el futuro El pico máximo Escucha bien Y estate atento El pico máximo De la enfermedad Se espera Para la segunda Semana De abril Además Fuerza Aérea Hizo saber Que podría aportar Hospitales móviles De campaña Que se sumarían Obviamente A los del ejército Por eso Todos los que hacemos El presto Decimos Gloria y honor A nuestro hidalgo Ejército argentino Y Permiso Me voy a Mojar el pico Un segundo ¿Dónde mierda Están todos Los zurdos Hijos de Renil Puta Que siempre Difaman A nuestras Fuerzas armadas ¿Dónde están En estos momentos? No los veo En los barrios Carenciados No los veo Dando una mano No los veo Cooperando Lo único que veo Es poniendo palos En la rueda Y ahora se quejaron De que Hay El DNU Que no permite Salir de las casas Parece que no se dan cuenta Yo a veces Uno a veces Los toma como Gracioso A los zurdos Porque dice Son pelotudos No, no son pelotudos Son hijos de puta Dañinos Ningún zurdo Es pelotudo Son dañinos Y saben muy bien Lo que hacen Pero por suerte Por suerte La realidad Y el tiempo Pone las cosas En su lugar Ahí están Nuestros soldados Toda la gente De armas Ayudando Ayudando a su pueblo Mientras el zurdaje Está despostricando Contra el capitalismo Loco A través de un iphone Por las redes sociales Los pingos Se ven en la cancha Muchachos Pasemos a la otra Porque si no Me enervo Y empiezo Y empiezo Con la perolata Contra estos hijos de puta Esto lo podríamos titular Con un bailecito Bienvenidos A Peronia Bienvenidos A Peronia Bienvenidos A Peronia Bienvenidos A Peronia Mientras los hospitales Se caen a pedazos Y los trabajadores De la salud Cobran sueldos Miserables Y en estos momentos Están trabajando A contrarreloj El gobierno Argentino Va a gastar La plata En A ver Adivinemos Va a aumentarles El sueldo Le va a dar Un bono Extra A los integrantes De la fuerza de seguridad De las fuerzas armadas Va a aumentarles El sueldo Y va a comprar Medicamentos Y herramientas Y equipos Etcétera A la gente De salud O va a tirar La guita ¿Qué va a hacer? Adivinen Los dejo Para que Piensen Un segundo Exactamente Van a tirar La guita A los muy Hijos de puta Contratarán Artistas Para actuar Desde la casa Y el CSK Y libera Sus contenidos Porque si necesitábamos Algo Para luchar Contra el coronavirus Obviamente He gastar Guita Que no hay En pagarle Un montón De artistas Mediocres Y subdesarrollados Argentinos Ay No nos No nos extinguimos Mirá No sé Porque Porque Dios Nos quiere hacer Sufrir mucho El Ministerio De Cultura De la Nación Junto Con los de salud Desarrollo social Y otras áreas Del gobierno Esas áreas que Cuando pasan cosas Como las que están pasando Ahora Uno se pregunta ¿Para qué mierda Sirven? Bueno Como te decía El Ministerio De Cultura De la Nación Junto con los de salud Junto con desarrollo social Y otro grupo De ñoquis más Ampliaron el presupuesto Destinado a cultura Sí Ampliaron el presupuesto Destinado a cultura Para reforzar Los programas Vigentes Y apuntalar Aquellas propuestas Que se han visto Afectadas Por la emergencia Sanitaria Yo me quedo en casa Es una de las iniciativas Que busca potenciar La cultura en casa Se contratará Acerca de 500 artistas ¿Escuchaste bien? Se contratará Acerca de 500 artistas Por un total De 7,2 millones de pesos 7,2 millones de pesos Para que tengan presencia Desde sus casas Durante la cuarentena Estos contenidos Serán transmitidos Por nuestras plataformas Digitales Sostiene El comunicado De cultura Por si no entendiste 7,2 millones de pesos Acaban de tirar a la basura El equivalente A 5 respiradores artificiales Que no tenemos En los hospitales argentinos Para las víctimas Del coronavirus Vení Te voy a decir Un secreto Eso Es Peronismo Pan Y circo Eso Es peronismo Pan Y circo No digas nada Vamos con la otra Por favor Y ahí lo vemos Ya te voy a decir Quien es ese señor Nos vamos a la provincia De Santa Fe ¿Por qué? Porque el coronavirus Hizo saltar La interna Del kirchnerismo En la provincia Ese señor Que ves en la foto Es Marcelo Fabián Sain Es el ministro De seguridad De la provincia De Santa Fe Tiene un gran currículum El tipo Es licenciado Por ejemplo Te leo Es licenciado En ciencias políticas Universidad del Salvador Máster En ciencias sociales Con mención En ciencias políticas Y doctor En ciencias sociales Ex director Del núcleo de estudios Sobre gobierno Y seguridad En la universidad Metropolitana Para la educación Y el trabajo Y ex director De la escuela Nacional de inteligencia Fue diputado Provincial bonaerense Interventor De la policía De seguridad Aeroportuaria Y subsecretario De planificación Del ministerio De seguridad De la provincia De Buenos Aires ¿Pero por qué Te estoy contando Todo esto? Momento Este tipo Es reconocido Como uno de los mayores Expertos En legislación En materia De defensa E inteligencia No es ningún Boludito No es ningún Gnocchi Esto hay Que remarcarlo Y hay que ser justo ¿Eh? Por más Que esa persona Pertenezca A un partido O O a un sector Que con el que uno No No concuerde El tipo Está capacitado Para el lugar ¿Queda claro? A ver Si bien Se encuadra Ideológicamente En el Post-Kishnerismo Y en el Pensamiento Garantista En materia jurídica Sus pares Lo reconocen Como un pragmático Que se amolda A las demandas De quien asume Como su conductor Político Hoy El gobernador Peronista Santafecino Omar Perotti Hasta acá Toda la introducción ¿Queda claro? Bien Ahora pasemos A la interna ¿Qué interna? ¿Qué coronavirus? Se armó un quilombo Terrible en Santa Fe A ver Si vos A la gente de seguridad Le pones Una antropóloga Que odia las fuerzas De seguridad Lo más probable Es que tengas problemas Dentro de las fuerzas Va a haber cortocircuito Por más Que mucha gente De las fuerzas de seguridad Tengan afinidad Con el quillerismo Se habla Que en las últimas semanas Hubo choques Con la ministra Ultra garantista Sabrina Frederick Y una interna Del sector Más radicalizado Del quillerismo Y los movimientos Sociales Santafecinos A ver Movimientos sociales Santafecinos Que están involucrados Con el narcotráfico Con grupos De narcotráfico O sea No son movimientos sociales O sea ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué empezó la pelea? Bueno Todos estos Pusieron en alerta A Sain Quien decidió Tomar el toro Por las astas Dejar de lado Sus prejuicios Y dogmas ideológicos Garantistas Y salir A marcarle la cancha A los jefes departamentales De la policía Santafecina Y a los intendentes Municipales En especial A los intendentes Jatón Que es un terrible Hijo de puta Jatón Y Javkin Por la falta De cooperación Con el gobierno Provincial En materia Del control efectivo Del cumplimiento De la cuarentena Con aislamiento social Obligatorio Por parte de la población ¿Se entiende? O sea Los intendentes Están lavando las manos La ministra Sabina Frederick Se le está poniendo En contra A las fuerzas De seguridad Y obviamente En algún momento Las mismas fuerzas De seguridad O los mismos hombres Y mujeres Que pertenecen a las fuerzas Van a empezar A saltar Esto pasó en Santafe Y vas a escuchar La palabra del ministro Unos audios Que salieron a la luz Hablando Con sus camaradas Por favor A los jefes De la policía De la provincia De Santafe Les pido Encarecidamente Que apliquen la ley Que lo hagan Con la firmeza Y la dureza Que les impone El Estado de Derecho El Estado de Derecho No es ser blanditos Con la ley El Estado de Derecho Es ser duro En la aplicación De la ley Y nosotros Tenemos que ser duro Contra la gente Que incumple Porque acá En días En varios días Va a haber muerto Va a haber gente muerta Y la gente misma Que ha violado Esta cuarentena Que está violando Esta cuarentena Va a ser responsable A la policía De Santafe De esas muertes Al gobierno De Santafe De esas muertes A sus ministros De esas muertes No tengan ninguna duda La policía De Santafe Tiene la oportunidad Histórica De cumplir Un rol Que la coloque En un lugar De confianza Y de prestigio social Hagan que sus subordinados Cumplan Estrictamente La ley Con la dureza Que la ley Nos permite Tienen todos Los elementos En la mano Los fiscales Por primera vez No están obstruyendo Nuestra labor Les pido Por favor Que tengan el tino De aplicar La norma Como corresponde Trabajen De policías Dejen De ser Administrativos Laburen De policías Por favor Y la verdad Que los intendentes Dejan mucho que desear Son de cuarta categoría En términos generales El intendente Que como melincué Toma las cosas En serio Y se pone al hombro Esto Está claro El resto Son especuladores Son Y esos son Los primeros Que se van a lavar La pija Con nosotros Jadkin Jatón Ya se lavaron La pija Hoy con nosotros Y pídanle Que filmen Que hagamos prensa Porque la idea De la detención No es la privación De la libertad De la gente Es la sanción Ejemplificadora Para lo cual Hay que ponerle Megáfono al hecho En el sentido De que tenga Repercusión social La impresión Me decía Perotti Es que Todos los gobiernos Provinciales Han quedado Como pelotudos Que la verdad Que la gente No le ha dado Bueno a la cuarentena En términos generales Hablando de mediocridad Y decadencia Le toca Al rey De la mediocridad Y la decadencia Felipe Sola Felipe Sola Por si no sabes Es nuestro canciller A ver Es un tipo Que de pedo Si terminó La secundaria De pedo Si sabe hablar En español Bueno Bueno es canciller No me pregunto O sea Si vos al tipo Le decís Ubicame Uruguay En un mapa Le agarra una embolia Es un animal Bueno Y acá vas a tener Un ejemplo De como se mueve Felipe Sola Apuntó contra las aerolíneas Por los argentinos Valados E Iberia Le salió a responder El ministro Salió a pegarle A las aerolíneas Y con el mismo tono Continuó Algunas empresas Como la TAM Están reaccionando En donde no lleguemos A una solución Nos haremos cargo Del charteo A cambio del pasaje Y luego el estado Iniciará las demandas Correspondientes Obviamente que Mientras el chanta Se hacía el guapo Por las redes sociales La compañía Española Iberia Salió al cruce Y le respondió Hola El gobierno argentino Ha prohibido A las aerolíneas Extranjeras Volar a su país Por lo tanto No es una decisión Que hayamos tomado Nosotros Sino su gobierno Saludo La respuesta Que generó polémica En la red social Del pajarito Hace alusión A la medida del gobierno De prohibir La llegada de vuelos Provenientes de zonas De riesgo Como por ejemplo Europa, China Y Norteamérica Por el término De 30 días Para frenar El avance Del coronavirus En el país Ahí te das cuenta De lo pelotudo Que puede ser Un funcionario Como en este caso Felipe Sola Un tipo que gana Muchísimo dinero A costa de nosotros Y no sirve Ni para eso Ahí lo tenés Pero bueno Todo bien Peronismo Disculpen que agregue Estos comentarios Medios pelotudos Al final Pero es que Si no Tenés que insultarlos Mucho Porque Si no Te tenés que comer Toda esa bronca Ah no Pero a esta noticia No, no, no Póngame música Póngame música Dejemos correr Un poquito El riesgo El riesgo país Se disparó Hace tres días Y ya cruzó La barrera De los 4000 Puntos El índice Que mide JP Morgan Vuelve a crecer Con fuerza Y anota Un nuevo récord Para los últimos 15 años Bonos soberanos Y el SIP Merval Vuelven a hundirse Ante otra caída Abrupta De las bolsas Del mundo Ante un escenario Rojo Como esto Generalizado Los bonos soberanos Argentinos Volvieron a hundirse Y provocan Un vertiginoso Ascenso Del riesgo País El índice Que mide JP Morgan Trepó Más de 400 Unidades Y alcanzó Así Los 4040 Puntos Básicos Cabe destacar Que además De reflejar El nerviosismo Mundial Que desató El coronavirus El indicador Pone en manifiesto La incertidumbre Reinante En torno A la negociación De la deuda Local Los títulos En dólares Del país Volvieron a caer Con fuerza E ingresaron En una zona De pariedades Alarmantes Por si no te enteraste Se derrumbaron Entre 10% Y 22% A lo largo De toda la curva Y acumulan Retrocesos De entre 43% Y 50% En lo que va Del año Tres meses Y chirola Con paridades En mínimos En la zona De entre 25% Y 30% Paréntesis Si Una cosa Así va a ser De ancha Y así La que no estamos Por comer Pero paréntesis En serio El otro día Javier Milei Dio Una explicación Muy buena Sobre esto Del riesgo país Que la vamos a refletar Acá Porque vale la pena Vale la pena Estos 4000 puntos De riesgo país Es el promedio ¿Queda claro? Es el promedio O sea Para que entiendas Es la punta Del iceberg En realidad Argentina Tiene un riesgo País Por arriba De los 55.000 Por arriba De los 55.000 En octubre De este año Vence el bono corto El bonart 2020 Seguramente Lo has escuchado Nombrar Que el bonart 2020 Bueno En octubre De este año Te repito Vence El bono corto Que es ese Del que tanto se habla Tiene un retorno Arriba Del 550% En dólares ¿Vas entendiendo? Por ende El riesgo país En Argentina Es de 55.000 No De 4000 4000 Chirolas Es de 55.000 El peor De la historia argentina El peor Estamos Al horno Y sin papas Vamos con la otra Por favor Y a esta La podríamos titular La frutilla del postre ¿Por qué? Porque en Tucumán No están cumpliendo La cuarentena Y ahí tiene culpa La mayoría De la sociedad Y también Los funcionarios Porque si no hermano ¿Para qué mierda estás? Es una anarquía Tucumán Bueno Saben que demasiado caro Nos salen Esas provincias Bueno Pero no me quiero ir De tema Vamos a enfocarnos De una nota Los tucumanos No respetaron La orden Y en el primer día De aislamiento Se pudo ver Una imagen Que preocupa Cientos de personas Se agolparon En la puerta De un supermercado Para hacer las compras Mirá los videos Es vergonzoso Y en el primer día 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacerse cargo de esa situación, si ves a un conjunto de monos, todos en las puertas aglomerados de un supermercado, cuando hay un DNU, hay una ley que te dice, no se puede estar y no la cumplen. ¿Cómo haces? Bueno hermano, intervení la provincia, intervení la provincia y con esa gente que haces, mano dura, loco, mano dura, es la única forma, mano dura, látigo y también educación, no solo látigo, látigo y educación, un buen revencaso en la espalda y también un libro y un beso en la frente. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lugares como La Matanza, donde no toda la gente, pero sí la gran mayoría, son como estos cabezas de termo que veías en los videos? ¿Qué haces con Formosa, qué haces con Chaco, qué haces con Misiones, toda la gente de allá es así, de esa provincia así? No, no toda, pero sí el grueso. A ver, el problema no es que esta gente se muera, te soy sincero, no te la voy a caretear, me chupo un huevo si se mueren, es más, le haría muy bien al déficit fiscal que se limpie un poquito, pero más allá de lo morada, más allá de lo morada, esta gente nos perjudica a nosotros, porque de última si le cagan ellos, bueno, vaya y pase, pero nos perjudica a nosotros. Por eso, como cierre, un pequeño mensaje a las fuerzas de seguridad, a los policías, a la gente de armería, a la gente del ejército, en fin, a la gente de las fuerzas armadas y de seguridad, que yo sé que nos ven, y nos ven mucho, se ven los informes que hacemos acá en el presto, los resúmenes semanales, nos siguen en las redes sociales, un pequeño mensaje, por favor, yo sé que hay muchos hombres y mujeres jóvenes que nos siguen y que están dentro de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, repriman, por favor, en nombre de todo el pueblo trabajador, repriman, 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 no tengan miedo, no les tiemble el pulso.